Mi nombre es Iván Darío Arias, mi pasión y mi dedicación en la vida es la música mediante el piano. Comencé desde los nueve años por intuición, que la gran pasión es hacer mi propia música, escribirle a la gente, escribirle al amor, al desamor. Básicamente hago toda la parte melódica, hago letras también, pero me da vergüenza cantar. Y aquí el reto es que sin letras transmitir un sentimiento. Siento que mi sueño es poder llevar alegría, entretenimiento sano a toda la gente que esté dispuesta a escuchar lo que hago. Vivo de la música y les seré leal y fiel hasta el final. Bienvenido a Colombia, tiene talento. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ah, Iván Darío Arias Gómez Cardona Vélez. Supongo que tocas el piano. Sí, hago el intento de hacer música con el piano y una pasión muy fuerte. ¿Y qué tipo de música? Compongo el 99% de mi música. Es como una transmisión de muchos sentimientos, de melancolía, de alegría. ¿Y hoy cómo estás? ¿Melancólico, alegre? Hoy estoy asustado. Me imagino la canción, entonces. Sí. Bueno, adelante. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Creo que está muy claro. ¿Nos vamos con tres C's? Tres C's. Tres C's. Tres C's para ti. Gracias. 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 Gracias.